¡Adiós! Así que si te gusta nuestro contenido y puedes agradecernos con tu like y suscribiéndote, también queremos invitarte a nuestra trivia de cada video, si respondes bien la siguiente pregunta serás mencionado en nuestro próximo trabajo, ¿Cómo se llama la canción de Shakira que se usó para la película Adaptación Amor en los tiempos de cólera? Continuemos. Shakira humilla a Piquen inglés y ante todo Estados Unidos, así fue su entrevista con Jimmy Fallon. Shakira humilló a Piquen en uno de los programas más vistos de Estados Unidos, el Tonight Show de Jimmy Fallon que emite la NBC desde los estudios de Rockefeller Center de Nueva York. La colombiana humilló de nuevo al padre de sus hijos, cuya imagen desde ahora ha bajado muchos puntos, también al otro lado del Atlántico. La loba ejerció como tal, llegó a la entrevista con ganas de hacer ruido y lo consiguió. Shakira llevaba un Rolex en su muñeca, no un Casio. En España ocupa titulares por cuestiones como cuándo abandonará nuestro país, bien por el estado de salud de su padre o porque sus hijos no pierdan colegio cuando se muden a Miami. Tal y como publicó este digital en primicia el pasado 6 de marzo y luego han recogido otros medios, que Piquen aún no ha recibido la comunicación perceptiva de que quiere trasladarse a Estados Unidos con los niños. Pero al otro lado del charco, la expectación era enorme, además, porque estrenaba en directo junto a Bizarrap la Music Session número 53, su nuevo dardo contra el exfutbolista, tal y como había anunciado Fallon. Shakira no llora, factura. La canción y todas las anteriores con letras contra su ex y su nueva novia arrasan y la han puesto en lo alto del top mundial. Al principio de su conversación con el cómico norteamericano evitó citar al exfutbolista y no hizo siquiera referencia a su vida personal, más bien extendió su caso a otras personas que lo han sufrido. Esta canción ha sido como una llamada a muchas mujeres, le bastó decir, pero poco a poco fue entrando en materia. Había tenido un año muy duro después de mi separación y escribir esta canción fue muy importante para mí, es una manera sana de canalizar mis emociones, justificó. Recordemos que en uno de sus éxitos Venganza habla de que una loba como ella no está hecha para tipos como él y le recomienda menos gimnasio y más trabajo con el cerebro, mientras que claramente no es para ella buena persona. Más de lo mismo, pero esta vez la humillación fue ante una audiencia descomunal y en inglés. Sentí que después de poner todo esto en la canción había fans, una hermandad de mujeres que había pasado por el mismo trago. Te piensan de la manera que yo pienso, escribí una canción para mí, pero pienso que también significa mucho para las mujeres que necesitan un foro y una voz en el presente, aclaró. Compareció Shakira ante Fallon junto a Bizarrap y el cómico más conocido de la televisión estadounidense les presentó como dos grandes, especialmente a la colombiana. 15 veces ganadora del Grammy y de los Grammys latinos, la mujer que más ha vendido en todos los tiempos, introdujo el presentador. La canción latina más escuchada en YouTube en 24 horas, la que antes llegó a 100 millones de visionados en YouTube, cientos de millones. El tema latino más reproducido en Spotify en 24 horas, habéis roto récords, alabó Fallon. Su hijo Milán le aconsejó. Shakira contó que su hijo Milán de 10 años le ha dado el consejo para colaborar con Bizarrap. Mamá, has de colaborar con él porque seréis número uno, le dijo el niño, que es músico y que tiene un buen oído y buen gusto, según su madre. De hecho, fue Milán quien mandó un mensaje de voz al manager de mamá. Debes ponerla junto al dios argentino, le dijo. Sabes que una canción funciona porque empieza a moverte con pequeñas contracciones del coxis, y eso lleva a movimientos de cadera como tú bien sabes. O no lo sabes, preguntó Shakira a su interlocutor. Fallon contestó que siempre quiso saber el secreto de las caderas de Shakira. Las caderas no mienten, nunca cuando la canción es correcta, replicó ella. Y así lo demostró con su actuación. Pero Shakira no es la única que ha cambiado su actitud hacia Piqué. Sus hijos también parecen estar más a favor de ella que de él. Milán y Sacha humillan a Piqué. Los hijos de Shakira heredan el glamour de su empoderada madre y aseguran que se visten mejor que su padre. El estilo de vestir de Sacha y Milán, los hijos de Shakira y Gerard Piqué, dejan evidencia que saben usar mejores atuendos que su padre. Los hijos de Shakira y Gerard Piqué, Milán y Sacha deslumbraron con sus looks en Nueva York, donde su mamá cumplió con diferentes compromisos profesionales el pasado fin de semana. Así lo informa la revista Kim. Con cada uno de sus outfits, los niños sorprendieron a todos. Incluso muchos comentan que humillaron a su padre vistiéndose mejor que él, porque ellos están bien asesorados por su madre. Los looks de Milán y Sacha asesorados por Shakira. La confesión que hizo Gerard Piqué hace unos días, en la que dice que Clara Chia le elige la ropa, fue duramente criticada, ya que hay quienes aseguran que se viste muy mal, a diferencia de cuando estaba con Shakira. Pero los únicos en humillar a Piqué no solamente han sido Shakira y sus hijos, sino que también los fans han aprovechado cada momento en que el exfotbolista se ha equivocado para humillarlo. Fans de Shakira humillan a Piqué en público y se tiene que tragar hasta las burlas. Tal parece que decirle sus verdades a Piqué le ha funcionado muy bien a Shakira, pues su más reciente canción, La Sesión Número 53, se ha posicionado en la cima del mundo de reproducciones digitales. Pero no solo eso, también se convirtió en el arma más letal para que los fans de La Colombiana hicieran de las suyas y humillaran al exfotbolista en público. De acuerdo con YouTube, La Colombiana y el productor argentino Visarrap debutaron en el número 1 de la lista Global Top Songs, mientras que lograron el segundo puesto de las canciones más escuchadas en Estados Unidos. Con más de 150 millones de reproducciones a tan solo una semana de su estreno, el tema de despecho sigue generando todo tipo de opiniones, en su mayoría apoyando a la cantante luego de su tormentosa separación del futbolista. Es por ello que ahora, en el podcast de Las Mamarazzi, las periodistas Laura Fá y Lorena Vásquez dieron a conocer el incómodo momento que vivió Clara Chiamartí en las calles de Cataluña, cuando al ser reconocida fue interceptada para recordarle la nueva canción de La Barranquillera. Pero no fue la única, ya que Gerard también fue humillado en público durante un partido de básquetbol en el Accor Arena Versi de París, en el cual se ve que le cantan en la cara este tema y algunos que se encuentran detrás de él no dudan en burlarse descaradamente mientras de fondo suena el tema de su ex-mujer. Como era de esperarse, las reacciones tras este escándalo su video no tardaron en aparecer, pues algunos creen que Gerard se merecía eso y más, mientras que otros aseguran que esta vez la fanaticada excedió los límites. Pero la realidad es que esta melodía, que lo puso como el malo del cuento, lo perseguirá por varios días, al menos en lo que se acaba la fiebre. El problema de todo esto es que Piqué ni siquiera puede intentar responderle a Shakira porque los fans de una vez le pasan por encima. Piqué humillado por el público tras intentar reírse de Shakira. El mundo del fútbol y la música siempre se acaban encontrando si Gerard Piqué está de por medio. El cantante Manuel Turizo provocó la sorpresa de todos los presentes de la Kings League, la liga de fútbol creada por Piqué, al iniciar su espectáculo con la canción Copa Vacía, en la que colabora con la cantante colombiana Shakira, expareja del exfutbolista. La lección de este tema no fue casual y las redes sociales lo reflejaron con multitud de especulaciones y comentarios. Mientras unos se deleitaban con el show de Turizo, otros aprovechaban la ocasión para tirar pullas contra Piqué. Además, en la misma noche de la celebración del evento deportivo, Piqué fue abuchado cuando quiso hablar. El público no paraba de gritarle Shakira, Shakira, Shakira. Algunos incluso, para provocarle, le gritaron en la cara Shakira, Shakira. Cuando intentaba hablar, el ex de la cantante colombiana ni se inmutó. De hecho, hasta parecía que lo disfrutaba. Yo también soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie. Haced algo con vuestras vidas. Dijo al público que no tardó en abucharlo. Llama la atención que también sonó guaca guaca durante la fiesta posterior al partido. La canción con la que se conocieron, el exfutbolista y la colombiana. Así, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no olviden que pueden darle like y compartirlo. Además, pueden suscribirse para ver más contenido como este. Y recuerda, si tienes algún familiar o amigo al que le pueda interesar toda esta información, no dudes en compartirlo. No tienes idea de cuánto ese pequeño paso nos ayudaría a crecer aquí en YouTube. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.